Hola gente, ¿todo bien? Soy Fifi de Fifi Artes y bienvenido de nuevo a mi canal, tu canal. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita, así YouTube te notifica siempre que yo suba un nuevo video. Y si ya estás suscrito al canal, pues bienvenido a esta nueva propuesta que te traigo en el día de hoy. Te invito a que me sigas en mis redes sociales, Fifi.arte en Instagram y Fifi Artes en Facebook. Y vamos a hacer esa preciosa flor. Vamos a estar utilizando cartulina. Tengo por aquí esta cartulina, es una cartulina escolar, de esa con que hacemos trabajo para la escuela. Esa de acá, miren. Yo elegí este color azul, azul rey, me gustó mucho. Y también vamos a estar utilizando escarcha, así o glitter. Tengo aquí plateado. Y también dorado. Entonces, lo primero que vamos a estar haciendo para poder hacer nuestras flores, hacer los pétalos. Los pétalos vamos a estar haciendo en tres tamaños diferentes. Vamos a hacer el primero. Tengo por aquí un rectángulo que mide 6 centímetros por 11 centímetros de largo. Entonces, el rectángulo va a depender tu pétalo. Y aquí lo tengo previamente hecho. Aquí abajo vamos a dejar un margen de 2 centímetros. Abajo, aquí. Vamos a hacer así como una línea de 2 centímetros. Luego, vamos a subir como en un semicírculo a unos 5 centímetros. De aquí a aquí hay 5 centímetros. Y vamos a subir. Vamos a bajar un centímetro. Vamos a hacer como un triangulito aquí. ¿Ve? Y de aquí vamos a subir también en un semicírculo. Muy fácil para hacer el mismo diseño que yo tengo. Lo voy a hacer. Mira, aquí dejo 2 centímetros y voy a subir así en un semicírculo. Voy marcando aquí. Y ya que llego aquí arriba, de aquí a aquí, a unos 5 centímetros, bajo, formando como un pequeño triangulito. Aquí puede estarle la forma que tú quieras. Después que bajo aquí, con un pequeño triangulito, subo aquí igual en un semicírculo. Hasta llegar aquí a la puntita de mi triángulo. De mi rectángulo, perdón. Entonces, voy a subir aquí en un semicírculo. Así, hasta que llevo aquí arriba. Así vas a formar esta figura. Fíjate bien. Así. 2 centímetros, subo 5 centímetros, bajo 1 centímetro, formo un triangulito aquí. Y de aquí subo arriba igual en un semicírculo hasta llegar a la punta del triángulo y vas a obtener el pétalo. Vamos a tener 3 tamaños de pétalo. Entonces, esto lo vamos a recortar. Y listo. Ya que tenemos así recortadito, nuestro pétalo vamos a abrirlo y te va a quedar algo así. Ve, mira qué bonito. Y listo. Ya que lo tenemos, lo que hacer es que lo voy a dibujar aquí en la cartulina. Por aquí tengo la cartulina. Tengo un pedazo de cartulina y voy a dibujar aquí el pétalo. Ya lo tengo. Esto ya lo que voy a hacer es que lo voy a recortar. Voy a recortarlo. Mira, y aquí tengo el pétalo. Ya después que tengo mi pétalo así, lo que voy es a darle un poquito de forma con la misma tijera así cerrada. Voy a hacerle esto para darle como movimiento. ¿Ven? Así. Así más o menos te tiene que quedar. ¿Ven? Con un poquito curva. Luego, aquí voy a cortar como unos 2 centímetros solamente al medio del pétalo. Aquí así vamos a hacerle ese pequeño corte. Y luego de esto lo que voy a estar haciendo es que voy con un pegamento escolar blanco voy a decorar el pétalo o los pétalos. Todos los vamos a decorar de la misma manera. Aquí puse una hoja en blanco y lo que voy a hacer es que con el pegamento voy a delinear toda la orilla así de el pétalo o de los pétalos. Todos le vamos a hacer el mismo diseño. Así. Toda la orillita. Así. Así. Y ya que le puse así lo que voy es a ponerle aquí en el medio una línea que llegue hasta la puntita de del pétalo y voy a trazar otras líneas así con el pegamento. Muy, muy fácil. Y así. Entonces después que lo tengo así voy a elegir la escarcha que quiero utilizar. Tengo aquí esta dorada igual también tengo esta plateada. Y le voy a estar echando de esta dorada en este caso. Y así simplemente me voy a dejar caer. Luego que la tengo así voy a sacudirla. Y mira que precioso queda ese pétalo. Mira. Y así tengo ya mis pétalos todos así decorados. Igualmente también decoré esto emplateado y solamente le decoré lo que es la orilla. No le puse más diseño más que solamente la orillita para hacerla un poquito más sencilla. Pero tiene el mismo diseño de pétalo si te fijas. Entonces esto vamos a armarlo. Y para eso vamos a hacer un círculo pequeño. Voy a coger algo redondito. Voy a coger este mismo frasco. Y lo voy a dibujar aquí abajo. Y aquí ya tengo mi círculo. Y lo que voy a hacer es que voy con mi pistolita de silicón vamos a ir pegando pero yo primero voy a ir ubicando los pétalos donde yo quiero que vayan más o menos y lo voy a ubicar así lo voy a ubicar así para después pegarlos. Entonces voy a ubicar los más grandes que elegí así y voy a poner este aquí así y así voy a ir formando mi flor. Este de acá es el pétalo más grande que tengo para esta flor y mide 6 centímetros y medio por 11 este de acá para formar esta flor ese es el pétalo más grande y luego este pétalo es el que sigue y este tamaño es de 7 centímetros por 4 centímetros es el que voy a estar colocando así en medio de cada pétalo así y te prometo que se va a hacer una flor preciosa se va a ver muy bonita en tu árbol o en tu decoración ahora en estas navidades mira así y luego de esto voy a utilizar este pétalo de aquí que mide 6 centímetros y medio por 3 centímetros que es este patroncito pequeñito que saqué lo voy a estar poniendo también en medio de lo que acabo de poner así miren que bonita se va formando ya nuestra flor preciosa me encanta y así ya va quedando nuestra flor de navidad muy bonita me encanta me encanta así y para el centro de nuestra flor podemos estar utilizando lo que nosotros queramos poner yo en mi caso voy a poner voy a poner estos son isopo cotonete no sé como usted le llame en su país son estos de acá aquí voy a estar cortando así eso pistilo lo voy a estar poniendo en el centro de la flor y le voy a poner pegamento y le voy a poner escarcha o glitter el pegamento simplemente lo voy a estar ahí hundiéndolo en la escarcha y así me va a quedar ven pone aquí igual un poquito de silicón y voy a pegar aquí y ya terminé de poner los pétalos más pequeñitos miren miren que bonita se va mirando nuestra flor está preciosa ahora lo que voy a hacer voy a poner silicón aquí en el centro así dejo caer un buen poco de silicón y simplemente voy a ir pegando los cotonetes así en el centro de mi flor y ya le pegué así y miren que bonita se ve la flor y ahora vamos a pasar a formar nuestra segunda flor que lo que vamos a hacer es que vamos a coger otro círculo igual y nuestro pétalo lo que vamos a hacer es como a esta que hicimos este fue el primer pétalo el pétalo que hicimos de muestra y a este pétalo yo le hice un corte aquí lo que voy a hacer es que le voy a pegar un poquito de silicón aquí ven así ahí y lo voy a cruzar un poco así para que la flor se pueda pegar así más fácil y quede así como más paradita y vamos a comenzar a pegarlo en el círculo y voy a ponerla así ven que queda así más paradita miren como queda no queda tan acostada como la otra que hicimos y voy a coger otro pétalo igual y voy a poner silicón aquí en el fondo y voy a pegar mi pétalo aquí cerquita al ladito muy cerquita aquí ahora vamos a pasar a un pétalo un poquito más pequeño y lo voy a poner en medio de cada de cada pétalo vamos a hacer el mismo proceso ponemos abajo silicón y en medio de cada pétalo vamos a pegar otro y lo vamos a pegar así y aquí ya mi gente lo que voy a hacer que le voy a poner en el centro esta bolita es una bolita de papel aluminio yo la envolví simplemente le puse la pinté de dorado y le puse escarcha o glitter y lo que voy a hacer es que aquí le voy a estar poniendo silicón así y la voy a pegar aquí en el centro ya con eso formo el centro de mi flor ya si usted tiene otra cosa que ponerle otro centro pues ya está a su gusto y a su alcance y miren que bonita quedó nuestra flor y por aquí tengo la otra también la plateada miren que preciosa flor para nuestro árbol o para una corona navideña o simplemente la podemos colgar así hacerla mucho más gigante y ponerla en nuestra puerta como guinarda y si usted quiere ponerla en el árbol por detrás aquí donde de este lado de aquí simplemente vamos a pegar un palito de brocheta y así la podemos poner en nuestro árbol de navidad miren qué preciosa quedó quedaron nuestras flores las Gracias por ver el video.